12 de Diciembre. Santísima Virgen María de Guadalupe. Virgen María de Guadalupe, dulce Señor y Madre Nuestra, nos volvemos a Ti para agradecerte de todo corazón que hayas querido que la canonización de Tu fiel servidor, Juan Diego, el más pequeño de Tus hijos, haya sido aquí, en Tu casita sagrada del Tepeyac. Madre, te pedimos fervientemente que esta canonización sirva para para impulsar la nueva evangelización en toda América y en el mundo entero. Que Juan Diego, a quien podemos ya venerar como santo, sea un verdadero modelo de vida cristiana para todos los moradores de estas tierras y demás amadores tuyos que invocan Tu nombre. Suplica a la Virgen de Guadalupe, pronunciada por el Santo Padre durante la Misa de Canonización de San Juan Diego el 31 de Julio, 2002. Para los mexicanos la fiesta de la Virgen de Guadalupe es la más importante a nivel nacional. Un gran número de personas desde diferentes puntos del país acuden en peregrinación hasta el Santuario o Basílica de Guadalupe utilizando diferentes medios de transporte, ya que estos van desde el ir en automóvil, autobús, bicicleta o simplemente a pie, lo hacen con la finalidad de dar gracias por los favores recibidos, para solicitarle ayuda o simplemente por tradición. En la explanada de afuera del templo puedes ver danzas prehispánicos, de la época colonial o bien un tanto modernos, si bien todos los asistentes coinciden en una cosa, el gran amor que le profesan a la morenita. La noche previa al gran día la Virgencita recibe en su casa mañanitas de parte de un gran número de personas, todas ellas dispuestas a manifestar ese gran amor que sienten por ella por medio de cantos, ahí puedes ver a gran número de artistas y grupos de famosos cantándole a su reina y madre del cielo. El pasado 12 de diciembre de 1998, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe recibió la visita de aproximadamente 6 millones de fieles. Pío X en 1910, la declaró celestial patrona de América Latina y Pío II la llamó en 1945, Emperatriz de las Américas.